Una gran jornada de apoyo al desarrollo se vivió en la vereda Isaza del municipio de Victoria Caldas, liderada por el Comando Aéreo de Combate Nº 1 en compañía de la Alcaldía Municipal de Victoria y apoyada por los profesionales oficiales de la Reserva de Río Negro, Antioquia, en la cual se realizaron diferentes actividades que beneficiaron a los ciudadanos de este sector del país. En el evento se brindó atención médica en diferentes especialidades a la población que atendió el llamado de la Fuerza Aérea Colombiana, medicina general, odontología, pediatría, ginecología, charlas de sensibilización y derechos humanos, recreación para niños y donaciones, entre otras atenciones, permitieron el acercamiento con la población civil de esta vereda. Alrededor de 800 personas beneficiadas fue el resultado en la atención realizada, servicios que se ofrecen con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de la población de esta vereda ubicada a una hora de la cabecera municipal del municipio de La Dorada para fortalecer los lazos de amistad y expresarles que siempre la Fuerza Aérea Colombiana está dispuesta a brindarle su apoyo incondicionalmente. El señor brigadier general, Pablo Enrique García Valencia, comandante de la Base Aérea de Palanquero, estuvo presente durante la actividad con el fin de estar cerca de la comunidad, generando un acercamiento con la población asistente. De igual manera, se realizó la entrega de medicamentos de acuerdo a las fórmulas emitidas por los especialistas, médicos y donaciones de diferentes elementos, como ropa, zapatos, juguetes, bombillos ahorradores de energía, entre otros. El Capitán Paz, piloto amigo de los niños, símbolo infantil de esta institución aérea, compartió con los pequeños asistentes a la jornada, desarrollando diferentes actividades lúdicas y de esparcimiento. La Fuerza Aérea Colombiana continuará liderando actividades que beneficien a la ciudadanía, trabajando por una Colombia próspera para permanecer en el corazón de los habitantes del Magdalena Centro.